El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El mundo te viste de rojo, y ahora, ¿para dónde voy? La noche llega, no tengo temor, no veo el sol, pero sé quién soy No quiero ir, elijo yo, esta es mi vida, la sufro yo Cuando está dispuesto a dar, para llegar al final ¿Qué vas a hacer, para lograr lo que prometes? Adecida, mi cuerpo va, entre las sombras, voy a cambiar No quiero ir, elijo yo, esta es mi vida, la sufro yo Cuando está dispuesto a dar, para llegar al final Vas a cumplir con todo lo que prometes ¿Qué vas a hacer, para lograr lo que prometes? No quiero ir, elijo yo, esta es mi vida, la sufro yo Cuando está dispuesto a dar, para llegar al final Vas a cumplir con todo lo que prometes ¿Qué vas a hacer, para lograr lo que prometes? El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El mundo te viste de rojo, y ahora, ¿para dónde voy? El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos El sol se pone a la esquina, todas las luces apuntan a vos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh no, oh no, oh no. Gracias. Oh no, oh no. Gracias por ver el video. Alguien te vendió, alguien te vendió. Todo se vendió, todo se vendió. Alguien te 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 vendió. Todo se vendió, todo se vendió Alguien te vendió, alguien te 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 vendió Y sentir sin saber dónde estás Si es ajeno en mí el soñar en mi oscuramente vivo ¡Muerto! Conocí la gloria de la basura y prefiero los calores amargos Dura la tapa, blando el corazón, ¿por qué soy así? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo estaré luchando contra mí? ¿Hasta cuándo estaré luchando contra mí? Acorralándome más y más sabores añejos vienen a mí Aquí lo vomito y aquí lo dejo, una lágrima negra a mis ojos Cuando vuelve a verme así Cuando vuelve a verme así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 la mentira ella me dijo tenes que madurar ya no sos un chico ella me dijo estás muy mal ya no sos el mismo y ahora vuelvo al desamor y es mejor porque ahora vuelvo a ser yo ella me dijo yo me quiero casar y tener dos hijos ella me dijo y vos estás muy mal ya no sos el mismo y ahora vuelvo al desamor y es mejor porque ahora vuelvo a ser yo y ahora vuelvo al desamor y es mejor porque ahora vuelvo a ser yo y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Que matándome Ganó el perdón Y siento que ahogándome Calmo este dolor Y creo que matándome ¡Gracias por ver el video! 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 De pronto un ángel se perdió, se oculta de voz De voz Y aunque por amor suelo estar despierto No huyes más, queda tu tiempo Bienvenido al paraíso de sueños No quieres disparar el miedo Y aunque por amor suelo estar despierto No huyes más, queda tu tiempo Bienvenido al paraíso de sueños No quieres conquistar el miedo La 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 Contestar el miedo Conquistar el miedo Conquistar el miedo No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas La 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 Agonizo en sábanas No importaba nada más Y detrás No lo sé Cuánto tiempo Quedarás Estarás Con alas rotas Tal vez Sueño con tus lágrimas Vuelvo de ningún lugar Bien Todo me resulta bien Todo me resulta pálido Todo me resulta extraño Todo el tiempo vos estás Y a mi mente encárcelas Y vendrás No lo sé Cuánto tiempo Quedarás Estarás Con alas rotas Tal vez Tal vez Te diste cuenta De tu error Pero tarde Ya será Bien Todo me resulta bien Todo me resulta pálido Todo me resulta extraño Oh 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 ¡Gracias! Bien, todo me resulta bien, todo me resulta rápido, no Bien, todo me resulta bien, todo me resulta rápido, no Porque un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa nada más ¡Gracias! Esta vez quisiera apuntar a todas esas mentes que pudieron ni pensar Difícilmente me pueda olvidar, que por desgracia a ellos estoy clavado acá Sé que soy el día perfecto para Sé que soy el día perfecto Cuando se pudrió la momia nadie quiso aguantar Y me quedé clavado escupiendo mi verdad La que aprendí rockeando con amigos de verdad Y hoy gracias a ellos que estoy ladrando acá Sé que soy el día perfecto para ser Sé que soy el día perfecto ¡Gracias! 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 Esta vez quisiera apuntar a todas esas mentes que pudieron ni pensar Quiero ni pensar, difícilmente me pueda olvidar Que por desgracia a ellos estoy clavado acá Sé que soy el día perfecto para hacer Que soy el día perfecto Que soy el día perfecto Que soy el día perfecto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tiempo quiebra la razón, desvaneciendo su poder. Su poder. Mis garras de averrapas. La oscura piel a las de acero mortal. No me puedo controlar, no. Matenme antes de que vuelva a matar. Dejado ajeno al control. Arcángel vengador en mí. Su sangre nunca lo entendió. La imágen perdura hasta el fin. 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 El último año. ¡Gracias! 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 Para encontrarse Primero hay que perderse Nadie está Vivo de esta vida Vivo de esta vida Vivo de esta vida